Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un animal que pensé que nunca me encontraría The Drift One O como dicen en español Un animal magnífico Nivel 10 leyenda Y sin más preámbulo comenzamos Nos encontramos Al este del orden Siguiendo todo el río Y hemos escuchado ahí delante Una llamada de aparellamiento Del ciervo de cola blanca Nos vamos a acercar despacito A ver que nos encontramos Miramos por los trismáticos Vemos un grupo de ciervas Vemos un macho Nivel 2 Madre mía, eso que es Que cuerna tiene eso Madre mía, madre mía Vamos a ver Si lo puedo resaltar Y nos dice lo que es A ver si se levanta Madre, sí, 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 sí Madre mía, madre mía The Drift One Leyenda Nivel 10 Vamos a acercarnos despacito Perdona pero estoy nervioso Estoy nervioso A ver como puedo hacer ese lance Que tengo el nivel 2 delante Madre mía Madre mía Tengo el corazón Que se me va a salir De la caja Voy a acercarme un poquito más Voy a preparar el El reclamo A ver si me contesté Si me volvieron un poquito Cojo el 30-06 Nada, no me han hecho ni caso Pero es que no tengo tiro Madre mía Y como se me escape Para luego encontrarlo No tengo tiro Que cuerna tiene Madre mía Que monstruosidad A ver si por este lado de aquí Mira, me lo pienso Venga, me voy a arriesgar Un doble de lance Vamos a ver A punto Venga, despacito Va a ser tranquilo A punto Uno Y dos Sí, sí Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Vamos, perrete Búscalo Búscalo Que se es grande Búscalo Madre mía Madre mía Madre mía Pum No me lo creo No me lo creo No me lo creo Después de dos años y pico jugando Qué barbaridad Voy corriendo Ya me importa que haga ruido No haga ruido Ya nos llaman allí Las señales de advertencia Vamos a recoger el chiquitín En nivel 2 Buen disparo en nivel 2 Y ahora vamos a ver Esta monstruosidad Vamos a hacer una foto con perrete Madre mía Qué cuerna Lástima que se ha quedado ahí Con la cabeza agachada Y ahora sí Vamos a ver el El resultado A ver Sí, 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 sí 407 con 80 The Great One Madre mía Madre mía Madre mía Esto es una barbaridad Madre mía Qué bicharraco Qué cornamenta La verdad que no es bonita La verdad que no es bonita Madre mía No, no, no No me lo creo La mayor pieza que he cazado Vámonos Ahora os pondré el mapa Y después nos iremos a A colocarlo En los astrofeos Véis ahí en orden Donde ha sido batido Por si tenéis suerte Y bueno Ya nos encontramos aquí en el pabellón Y vamos a colocar nuestro animal Vamos a ver Vamos a colocarlo Ya ha quedado ahí Madre mía Qué preciosidad Qué preciosidad Lo tengo ahí Al lado de un ibice albino No de beceite albino Qué cosa Mamma mía O como dicen en mi pueblo Madre del amor hermoso Ya le hemos hecho la foto Vamos a ver Si se puede mover La posición A ver cómo queda La verdad que Que ha sido Una sorpresa maravillosa Estoy contento No Lo siguiente Madre mía Qué animal En fin Ya no sé qué más deciros Porque me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Vamos a ver Podemos hacer otras fotos Venga Una de este lado Y vamos a hacer otra Que se vea Que se vea El El cervo que tengo ahí Le cambiamos la pose Mira Esta pose me gusta Vamos a ver Ahí que se vea Un poquito el ciervo A ver ahí A ver si lo cojo bien O no lo cojo bien Venga Yo creo que ya está Ya está todo hecho Y ahora Nos iremos A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima A ver si no